Esta es la aurora boreal o las luces del norte Puedes verlas bailando en el cielo por las noches Donde se encuentran las luces donde se pueden ver En el polo norte y sur es donde se ven resplandecer La aurora boreal es causada por partículas eléctricas Que vienen del sol y chocan con la atmósfera de la tierra Que causan los colores que en el cielo puedes ver Y de donde vienen antes de poderse encender Cuando el viento solar es disparado del sol Hacia el espacio en cualquier dirección Este viento solar contiene electrones y protones Pero su mayoría son electrones que vienen del sol Cuando el viento solar es disparado hacia la tierra Alcanza velocidades de más de 2 millones de kilómetros por hora Tardame entre 2 y 4 días y estas partículas en llegar A la atmósfera de la tierra te voy a enseñar Estas partículas son atraídas a mi campo magnético A través de los polos norte y sur que son mi escudo Soy un electrón a punto de alcanzar el polo norte Voy un alta energía hasta un nivel normal Cuando alcanzo la normalidad produzco un fotón Aquí se pone interesante presta mucha atención Cuando me toca la atmósfera que está hecha de aire El oxígeno y nitrógeno se encienden al instante Soy oxígeno y cuando un fotón choca conmigo Produzco el color verde la aurora que es tan bonito Soy nitrógeno y cuando me toca un fotón En la atmósfera un color azul verás con emoción Estos verdes y azules vienen en muchas formas Y son la aurora boreal y es algo espectacular Estas reacciones ocurren a 600 kilómetros en la atmósfera En las noches podemos observar esta maravilla visual Que otros planetas poseen auroras boreales Saturno y Júpiter tienen unas muy geniales En qué lugares podemos ver las auroras boreales A las que Canadá y Escandinavia solo son tres La aurora boreal también puede ser vista en la antártida Pero se le conoce con el nombre aurora austral Galileo fue primero en llamarla aurora boreal En 1919 por su color singular La próxima vez que veas una aurora boreal brillar Ya conoces la historia del espectáculo visual Esta es la aurora boreal o las luces del norte Y puedes verlas bailando en el cielo por las noches Donde se encuentran las luces donde se pueden ver En el polo norte y sur es donde se ven resplandecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!